Música Ok señores arrancamos estamos aquí ya en el último bloque como siempre a los tiempos donde decía toda la gente por qué no el fútbol tenis aquí estamos señores el fútbol tenis hoy un encuentro especial profesor Duzan hoy día usted nos ha traído a la selección de Ecuador nada más y nada menos que con el bambán hurtado y pepinga vica aplauso por favor piquito aplauso arriba versus la federación los campeones de los ríos ahí está Carlos Alvarado y Julio Ramírez señor aplauso para todos ellos prometen que va a ser un partido bastante complicado usted no se amilanta mire esas estrellas que tiene adelante así bien tienen un poco pero estamos preparados y el trufo o pérdida con honor no no como tenemos que ganar tenemos que ganar uh papá que le parece Ivancito usted pues como que lo conoce a los hombres que le dice ahí le quieren ganar eso pasa que a veces los pájaros le quieren tirar las escopetas ay 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 los pájaros le tiran las escopetas bueno usted en su casa haga las apuestas señores recuerden son dos seis venga venga corriendo señor Bayron Moreno sáquese el amarillo usted mismo porque llega tarde así que présteme su tarjetita rapidito una roja présteme por llegar tarde présteme la amarilla señor vea constancia primera vez que le sacan amarillo a Bayron Moreno llega tarde señor agarra su tarjetita pero gracias por venir amigo gracias por venir bueno aquí estamos selección ecuatoriana Iván Hurtado a pepinga vica versus la federación de los ríos ahí está Julio Ramírez y el señor Carlos Alvarado diga las reglas y arranquemos mi estimado Bayron ya saben el saque al centro una no puede rebotar devolver de una sola siempre deberá ser de dos a tres perfecto señores entonces si tocas allá me tumbas la escenografía no vale nada hermano así que bueno en todo caso trate de no tocar bueno señores al contar tres arranquemos saben dos set de diez puntos y al empate de set nos vamos a muerte súbita tres dos una cuando quiera arranca el partido señores póngase en medio señor Moreno la tiene para quién vamos qué pasó a ver señor árbitro bueno vamos vamos repetuti dice repetuti ok señores selección del ecuador uno versus la federación de los ríos va sacando para Alvarado para Julio la pone para Gavica para Bambam Hurtado opa por un poquito se quedó Bambam uno por uno señores saca uno recibe uno saca los ríos recibe selección ecuatoriana Bambam vamos Gavica vamos Iván ok la tiene para quién para Julio para Julio otra vez rebota uy eso es con pica cuidado cuidado Bambam cuidado le voy viendo la elegancia de Bambam Hurtado ya está vamos el que se pica pierde aquí dos a uno señor vamos Bambam y eso fue punto ok señores mala bola mala bola por poquito Bambam tres la federación de los ríos que fue a buscar la pelotita hasta el fondo se va al otro al otro estudio corra corra compañero tres a uno Carlos Alvarado y Julio Ramírez federación de los ríos versus Bambam Hurtado y Pepin Gavica punto para ustedes señor punto para ustedes punto para ustedes saca los ríos señores recibe Bambam Hurtado le pone para Gavica para Bambam que bien esa pelota upa punto para para selección ecuatoriana saca Iván que pasó que pasó Ivancito cuatro dos para aclarar los ríos cuatro selección ecuatoriana dos vamos viendo los ríos se van haciendo ver vamos para Gavica vamos para Bambam Hurtado y esa bola no la puede sacar nunca con elegancia bien para Bambam Hurtado tres puntos para selección ecuador cuatro puntos para los ríos profe como lo ves profe su seleccionado muy bien muy equilibrado equilibrado que bien equilibrado señor perfecto ah Bambam eso fue buena bola la va sacando para Bambam y ¿qué fue? cuatro iguales cuatro iguales señores ahora para quién para Julio Ramírez para Julio Ramírez para Julio Ramírez FDA señores para Julio Ramírez ahora para quién para Iván para Gavica y se quedó Gavica por poquito Pepín por poquito seis iguales saca los ríos recibe Ecuador con seis puntos para Pepín para Bambam y la bola se fue larga ¿o cómo? ¿qué pasó? vamos 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 juega todavía vamos Iván ok para Alvarado punto señores por el equipo de Ecuador siete Ecuador saca Bambam que no quiere perder el tiempo ahora para Alvarado para Julio y esa bola con buen efecto señor aplauso buen puntito siete iguales vamos a los ríos vamos de la selección de Ecuador vamos con Gavica para Iván Hurtado Iván le mete con todo esa bola no la saca vamos vamos ¿qué pasó ahí? hay contacto con la escenografía bueno contacto vamos ¿cómo estamos? ocho siete saca y vamos sigue jugando sigue jugando sigue jugando sigue jugando y se va la pelotita nueve siete a un punto del sex señores saque Iván Hurtado concéntrate en los ríos concéntrate en los ríos vamos para Iván vamos punta para el equipo de los ríos ocho nueve pone duro el partido está duro el partido ¿cómo lo ve Iván? bien está duro ¿ah? vamos dale saca los ríos recibe Ecuador vamos para Gavica vamos para Iván Hurtado vamos asegurando para Alvarado la salva vamos Papín ahora para Iván Hurtado y punto para el equipo ecuatoriano la selección de Ecuador primer set diez puntos diez puntos diez puntos señores un momento dice el profesor Duce en pli de tiempo escucha si sabías así cabecear podrías echar a veces titular en mi selección perfecto señores vamos nos vamos a un corte o que producción tenemos tiempo para un corte para que los chicos descanse hablemos vamos a un corte comercial regresamos hasta que los señores aquí se organizen bien y armemos la escenografía otra vez vamos a un corte usted está viendo fútbol desde adentro que los señores arrancamos aquí el último bloque como lo ve Pepín ha estado sudado la cosa sudado la cosa bien compleja la verdad yo pensaba que Carlitos Alvarado yo sabía que jugaba pero lo veo muy bien por algo es los representantes de los ríos el señor también juega muy bien pero Carlitos dijo que él aprendió muchísimo con el profesor Duce aparte de lo que aprendió con nosotros cuando él pasó por Barcelona oiga dice el Kuki dice el Kuki que no lo ve bien que cuando él llegue se van a enfrentar por algo no está aquí para nada más lo que pasa es que la ternura no lo deja alzar un poquito pero que es elegante está bien él es elegante obviamente no obvio está bien está bien dale un paneo acá al Bambam elegante esta es la pantaloneta del Iván mira elegante toda la vida aplauso Piquito por favor aplauso pero está jugando está sudándola bueno cuando quiera mi estimado Bayron mil disculpas ah perdón señor Bayron perdón ahí está enseguida la de mi porque lo traje de pie bueno vamos a su orden señor Bayron arranca la va sacando la federación de los ríos ahora para Pepín Pepín la pone para Iván Iván la pone para aquí en Carlos Alvarado para Julio Ramírez y buen punto para la federación de los ríos uno por cero saca Alvarado la coge para el elegante Iván Hurtado para Gavica oh Hurtado casi casito casito que la salva dos a cero los ríos vamos a ver si teoma la revancha de los ríos y se alarga el partido ahora para Iván Hurtado mala bola mala bola saca uno recibe dos ahora la pone para aquí vamos a ver si teoma Julio Ramírez la pone para Pepín para Pepín para quién y en la escenografía vamos 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 elegante vamos ahora tres para los ríos uno uno para el equipo de la selección de Ecuador Pepín Gavica y Iván Hurtado Iván Hurtado vamos Bambán ahora para Gavica para Bambán la pone para Julio Ramírez para Alvarado Alvarado para Julio con fuerza y mala bola mala bola cómo estamos tres dos dos tres perfecto saca dos recibe tres ahora para Julio ahora para Alvarado Alvarado la pone para Julio Julio y mala pelotita mala pelotita tres iguales vamos sacando el elegante va más Grotado le pone para quién para Alvarado para Julio Ramírez con una elegancia opa la salvó vamos bien buena pelotita pero se va larga 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 ¿cómo le he perdido? buenísimo ok uno de los más movidos que hemos visto así que Kuki ponte pilas y va a venir entrenando por favor la saca perfecto para la bola se va ¿cómo estamos? cuatro iguales comentario del profesor Duzaman rapidito ¿cómo ve el partido profe? muy muy bien comenzaron mal pero ahora hay peor perfecto ok para el gran hurtado la pone para quien para Alvarado para Julio Ramírez la pone para quien bien asquinado muy buen punto cuidado la pone para Alvarado para Julio ahora y la bola se va ¿cómo estamos Bayron? cinco cuatro cinco para quien para el equipo que va ganando chistoso está ¿no? ahora vamos cuatro Ecuador vamos por el quinto y la bola cinco a cinco cinco a cinco ¿cómo está? seis cuatro bueno vamos me quedo mirando mal tranquilo tranquilo elegante tranquilo elegante soy humano me equivoco saca seis saca seis recibe cuatro vamos los ríos ahora para Julio vamos Iván ahí está por reclamar ¿me viste? ¿qué pasó? ¿bueno o mala? mala bola ok siete a cuatro saque Iván Hurtado le pone para quien para Alvarado para Julio Julio le pone para quien para Pepín para Iván con mala bola ok siete a cuatro saque Iván Hurtado le pone para quien para Punta para el equipo de la Federación de los Ríos cinco ¿no? siete a cinco cinco a siete vamos vamos Pepín para Iván Hurtado ahora Alvarado la salvó muy bien para Julio Ramírez para Gavica la pone para Iván Hurtado y esa bola a ver si la salva a ver si la salva cuidado señor vamos Gavica la elegancia de Iván Hurtado para Gavica la paga buen punto pero seis siete excelente excelente bueno vamos vamos saca Iván Hurtado vamos Iván con todo la pone para Alvarado la levanta para Julio y ¿qué pasó Julio? ¿qué pasó? vamos ¿cómo está el marcador? mi estimado Bayron ocho seis ocho para Ecuador quien saca y recibe seis el equipo de la Federación de los Ríos buen partido señor y bien buen punto buen estilo maestro vamos Julio todavía vamos el marcador siete ocho vamos saca a los Ríos con siete recibe ocho Iván Hurtado la pone para la esquina cuidado salvala y la salvó muy bien Julio para Iván para Gavica Bayca lo pone y con todo y lanzada a los Boribay que vamos 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 Gavica todavía vamos para Iván Iván la coloca en la punta para Julio Ramírez para Alvarado para Julio ahora para ahí la pelotita buen partido ocho iguales pero buen partido sí señor más movido pila Kuki venga entrenando Kuki vamos saca la Federación de los Ríos con ocho para Iván Hurtado estamos empatados vamos para Alvarado vamos para Julio Julio para Iván Iván para Gavica la pone para quién para Iván esa bola es difícil de llegar llegaron muy bien perfecto señores vamos Iván Gavica para Iván Hurtado la coloca y qué pasó nueve ocho nueve a ocho a un punto de llevarse el partido inclusive vamos concentración como va un momento un momento señor Iván Hurtado un momento un momento vamos están por perder qué pasó qué buen partido bien representado bueno vamos Iván concentración a punto de ganar saca Iván Hurtado recibe los Ríos para Alvarado para Julio para Pepín Gavica ahí qué pasó punto para el equipo de los Ríos algún problema Pepín no estamos de acuerdo no ha sacado amarillas hoy día solo a mí bueno vamos arranca Iván Hurtado con Pepín Gavica para Iván la coloca estamos como en el marcador mi estimado Bayron nueve a nueve creo ¿verdad? nueve a nueve y dale dale vamos vamos seguimos seguimos con el partido Gavica Lazaro y ¿cómo va el partido? diez nueve señores entonces estos acaban de empatar por eso van a once van a once sí porque empataron nueve a nueve vamos vamos Iván Hurtado vamos para quién para Julio y ¿cómo estamos? diez 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 acaba en doce señores acaba en doce en todo caso seguimos con el partido vamos para Alvarado vamos para Julio y punto para el equipo de la Federación de los Ríos once diez once diez a punto de ganar los Ríos señores cuidado Iván vamos Gavica conséntate Iván y la pelotita la va a salvar Alvarado ahora para Julio Ramírez y Iván Hurtado para Gavica para Iván Hurtado otra vez para Alvarado para Julio Julio le pone para quién y la pelotita y punto para el equipo de la Federación y esto se alarga señores se pone más que interesante con un partido a ser ganado por lado Los Ríos acaba de ganar a doce a once 12 a diez 12 a diez vamos la selección de color todavía nos quedan diez minutos de programa como movitados como le va está duro el pato no salió ganso perfecto a ver a ver yo dije son buenos jugadores aparte son doterráneo mío porque son de la provincia de Los Ríos y Carlito me sorprende que sea seleccionado dijo Pato no 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 con mucho respeto igual y se trató con respeto escuchen me dejen enviar un saludo a mis alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol que me están observando porque me dijeron que me iban a ver y que les mande un saludo un saludo para todos el primer nivel matutino solo una llamadita todavía tenemos 30 segundos de tiempo a ver dígame que pasa señor con quien tenemos el gusto acá aló a ver el Kuki está hablando a quien está rayando al de pantalón es el maestro Iván Hurtado que pasa Kuki que maestro maestro señor tienes que entrenar a ver nunca lo vi cabeceando como está cabeceando esta noche espérate que te acerco te acerco ahí te acerco que te responda el mismo que pasó que nunca lo vi cabeceando como cabeceando esta noche Iván me prepararé para este partido figura saludo Kuki saludo Kuki bueno perfecto Kuki te dejamos Kuki después hablamos Kuki se nos va el tiempo Kuki vamos como como todos trabajaron conmigo nos defraudaron muchísimo jugando mejor partido largo hasta hoy en este programa perfecto yo coincido vamos entonces a 5 puntos muerte súbita verdad arranca Iván Hurtado para Ecuador la pone para quien y esto es 1 a 0 selección ecuatoriana vamos Iván como transpire Iván vamos se le arruinó la camiseta de marca ok para Julio perfecto la salva Pepín ahora para Iván Hurtado la pone para Alvarado para Julio que salva la pelotita la pone Iván Hurtado para Pepín Gavica cuidado la Luisa punto para el equipo de la selección ecuatoriana 2 a 0 maestro 2 a 0 ok vamos a ver saque Ecuador 2 recibe los ríos con 0 ahora para Julio Ramírez que la baja con estilo que bien el pecho de Iván Hurtado como siempre elegante en su tiempo de la selección vamos la bola pasó cuidado Iván la pone para Pepín Gavica para ahí la bola la recibe muy bien para el señor Alvarado y punto eso fue punto verdad 2 por 2 1 1-2 1-2 perfecto saca 1 recibe 2 vamos Iván Hurtado elegante como siempre para Pepín Pepín para Iván Hurtado la coloca en el ángulo como siempre ahora para Julio Ramírez Iván Hurtado la saca Pepín Gavica para Iván que furia le pega señor 3 puntos para la selección ecuatoriana bien buen partido maestro 3 a 1 3 a 1 claro a 5 a 5 vamos saca la selección vamos la va sacando para Alvarado ahora Pepín recupera para Iván Hurtado para Pepín Gavica suyo maestro y la pelotita se va un kilómetro fuera como estamos 2-3 2-3 perfecto vamos Iván Hurtado que fue 4-3 4-3 4-2 señores vamos la saca estamos a punto de definir buen Julio Ramírez y punto para el equipo de los ríos 3-4 perfecto saca 3 recibe 4 muerte súbita termina en 5 señores vamos Iván Hurtado vamos Pepín Gavica para Iván Hurtado y la bola fue buena ahora para Julio Ramírez le pone en el ángulo como siempre Pepín Gavica para Iván Hurtado ahora para Alvarado le pone para Julio para Alvarado este partido no termina que buen toque el señor impresionante pero la puede salvar no punto para el equipo de Ecuador señores el equipo de la selección ecuatoriana se hace acreedor este partido duro 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 pero bueno muy buen partido déjeme decirle profesor Duz Andrascovich muy buen partido maestro como suda como suda venga miren la espalda de la cámara venga para acá perfecto muy buen partido Pepín gracias definitivamente esto fue un partido de estrellas oiga los ríos bien representados para acá los ríos no sé si estamos bien cuadrados señores perfecto ahora sí si quieres puede llamar Kuki y puede decir lo que tú quieras acá que le parece profe Duz Andrascovich buen partido el mejor partido que hemos visto largo en todo caso acá totalmente acuerdo nunca no es tarde viste poco a poco Iván Lutado aprendió a jugar con cabeza Kuki lo dijo Kuki lo dijo Kuki lo dijo tú sabes lo que se aprende no se olvida así que tengo la la mejor escuela del profe Duz Andrascovich dijo profe Duz Andrascovich que él iba a jugar así que no venía uno de ustedes pero el que el próximo partido si quiere les da 10 puntos de ventaja a cualquiera ¿sí? así dijo ¿no? no no yo no quiero jugar para no complejarse ellos después yo creo que lo dijo en broma el profe a ver Kuki ahora sí estás al aire puedes decir todo lo que querías decir ya terminaron los muchachos han ganado en buena lead muy buen partido largo hermano para lo que vi cuando jugabas tú ¿qué pasó? ¿cómo quién ganó? no estás viendo el partido Iván Hurtado y Pepín Gavica pero buen partido ¿eh? pero yo estaba mirando pero todavía no terminó el partido ¿cómo? me llamaste vos me llamaste vos me llamaste vos porque estabas problemizando porque estabas como queriendo confrontar Iván Hurtado y Pepín Gavica te están diciendo cuando quieras me dijeron que para la segunda invitación que tenía al programa tú ibas a estar aquí pero ahora me doy cuenta hermano que viste el nivel reconoces el nivel y por eso no estás acá esto no es de hablar tienes que estar aquí hermano eso espérate que te busco Pepín estamos de televisión señor cuidado estamos en vivo estamos en vivo Kuki a ver aquí está Pepín a ver la verdad que sí Kuki yo lo mismo le digo la verdad que eso es lo único lo que le faltaba y el profesor Dusan le dice lo mismo es verdad sí es verdad pero está muy hablado Kuki está muy hablado te están haciendo el reto de hace rato y tú como que barajas la opción como que haces broma dice cuando y punto escúchame Iván y Iván es un amigo estuvimos en Murcia juntos tengo cosas anécdotas para contar de él pero es un amigo un amigo bárbaro un tipo un fenómeno es medio raro pero un fenómeno elegante señor elegante elegante bueno Kuki saluda a los chicos de los ríos muy buen partido muchachos de verdad uno de los mejores partidos que yo he visto acá Carlos Alvarado y Julio Ramírez saludos ahí con el Kuki buen partido Kuki un abrazo y tienen que estar pronto acá todo el mundo Alvarado de Ramírez sabe que están remando contra subida y contra corriente para ganarle a Pepín que Pepín es uno de la técnica y ganarle a uno que nunca de la cabeza en la vida Alvarado Santís de una fe la menúteo bueno 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 Kuki chao Kuki ha sido un gusto cuando te des el colectivo en el que estás viniendo de Argentina nos avisas son como cuatro días viajando para el gol bueno ok señores muchísimas gracias un placer para todos los chicos de los ríos federación están invitados cuando quieran y recuerden ustedes también pueden armar su equipo armen su equipo y pueden enfrentar también a las estrellas de fútbol de edad chao Kuki chao Kuki chao chicos muchísimas gracias gracias Iván un placer perfecto Bayron muchísimas gracias un placer un abrazo a todos los esperamos mañana perfecto y aquí terminamos Pepín gracias maestro cuando quiera muchas gracias a ustedes y vamos a estar muy pronto acá de nuevo con Iván pero venga en pantalón otra vez profe nos despedimos muchísimas gracias un placer señores fútbol tenis estamos como siempre hasta el próximo miércoles nosotros mañana profesor hasta mañana gracias un placer chau 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 chau